Vive escondido el mensajero del amor Pero no duerme en la guarida su valor Practica el vuelo del futuro en libertad Y con esmero va elaborando su plan Vive escondido el mensajero del amor Lo acecha en múltiples condenas por saber De la justicia de los hombres del deber Y el enemigo lo persigue va a tracer Y el mensajero está seguro de vencer Si no hoy día es mañana O es después Una mañana se levanta a defender Y junto a él va la esperanza de volver Va generoso entregando su visión De liberarnos las cadenas del horror Es tan hermoso verlo irse sin ver Si alguien no sabe por qué rumbo va el amor Ni le preocupa en qué sitio está el dolor Hay mensajeros que ya se lo harán saber Pues en su vuelo van dejando su porqué Si alguien no sabe por qué rumbo va el amor En su vuelo van dejando su porqué Yo me declaro compañera con mi voz Y si es preciso dejo a un lado la canción Pues en un vuelo de palomas recogí Este mensaje que me quisieron decir Para ser libres es preciso Combatir